El día de hoy analizaremos una vez más la conducta de otro elemento de las corporaciones entregativas de Amazon. En esta ocasión este individuo está a punto de tener un mal día. Veamos. ¡No! ¡Todo yo! ¡Siempre! ¡Yo! ¡A por ahí! ¡Ay! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No me he hecho todo yo! ¡Siempre! ¡Todo yo! ¡Todo yo! ¡Ya no aguanto! ¡Está bien antes! ¡Aaah! ¡Quítate! ¡Aaah! ¡Me voy! ¡Ay! ¡Ay no me corto! ¡Mira aquí! ¡Le dejo unas altavitas para pagar lo que rompí! ¡Ok! ¡Aquí abajo! ¡Adiós! ¡Bye!